Normalmente cuando hay elecciones, dos partidos, pues se dedican a esperar los resultados y después de eso, pues analizar por qué ganaron, por qué perdieron, vienen las impugnaciones. Pero era aquí que Morena ni caso, simplemente dio vuelta a la página y dijo a lo que sigue, el 2023 y el 2024. Impresionante, sin duda, el evento que se organizó Morena el domingo pasado allá en Toluca, pues para arrancar la disputa por la gubernatura, por el Estado de México y por la presidencial. La verdad, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y me impresiona sobre todo no tanto por el músculo mostrado, que ya sabemos que hubo miles de miles de acarreados, eso no importa, o sí no importa, pero digamos que eso no es lo que más me sorprendió. Me sorprendió muchísimo el momento. Normalmente cuando hay elecciones, dos partidos, pues se dedican a esperar los resultados, como ocurrió hace ya 10 días, y después de eso, pues analizar por qué ganaron, por qué perdieron, vienen las impugnaciones. La semana que transcurre a la elección suele dedicarse a eso. Pero era aquí que Morena, ni caso, simplemente dio vuelta a la página y dijo a lo que sigue, el 2023 y el 2024. Las gobernaturas del Estado de México, de Coahuila, que queremos arrebatarle al PRI sus últimos reductos, y por supuesto, ganar de nuevo la presidencia de la República. Eso es lo que a mí me sorprendió, esa velocidad, esa vuelta a la página, a las elecciones de las seis gobernaturas que tuvimos hace 10 días, y boom, alóquecí. Después de eso, ¿qué me llamó la atención? Bueno, en los discursos hubo mucho énfasis a la unidad. Y ahí sí, permítanme dudarlo, yo lo que no vi precisamente fue unidad. Al contrario, como que hasta se miraban feo, se los digo clarito. A Marcelo Ebrard lo tenían ahí como tolerado, lo pusieron a un lado de Citlaly Hernández, la secretaria general del PRI, mientras que Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, pues ahora sí que jugaban en mancuerna y se posicionaban hasta en los lugares más importantes, al centro, a un lado, junto con el presidente del partido, Mario Delgado. Y bueno, de Ricardo Monreal ni hablar. Ese ni siquiera como tolerado, simplemente no fue invitado o fue maltratado y no pudo ni quiso ir. En fin, unidad, unidad, permítanme dudarlo. Pero lo que sí es clarísimo es que Morena ya arrancó 23 y 24, mientras los partidos de posición están pasmados.